Bueno mis reinas, en el día de hoy les traigo videitos de algunas compritas que estuve haciendo de maquillajes Comienzo con este primer en spray de la marca de NYX Ya yo les hice una reseña, así que les voy a dejar en la cajita de información El link del videito por si gustas pasar cuesta $7.99 y es un excelente producto Próximo, estas cremitas de la marca de Stop & Glory Y estas las estuve comprando porque mi amiguita del canal Melisa Rodríguez Ella recomienda mucho esta marca por su olor y yo no me resistí Así que fui a comprar, me compré tres, tengo una en la cartera y estas dos Y como pueden ver aquí ya las he estado utilizando, tienen un olor súper rico, hidratan súper bien Las compré en Ulta con la compra de dos, se llevaba una free Así que las compré por $8, compré tres travel size Y las compré así porque pues yo siempre ando con diferentes carteras Y pues se me hace más útil pues tenerlas así en size pequeños Y voy tirando en cada cartera una cremita Otra de las compritas que estuve haciendo fueron mis dos bases preferidas Como pueden ver ya las he utilizado y fue porque como ustedes saben me llegó el cupón En mi cajita de Target Beauty Box de $3 off con la compra de $15 o más Así que fui y aproveché y compré mis bases favoritas Se me estuvo acabando mi pegamento de pestañas de la marca de Duo Y cuando fui a Ulta conseguí este de la misma marca y este es otro formato diferente La he estado utilizando y me ha fascinado Es un pomito como pueden ver aquí Y es una brochita que es súper súper fácil a la hora de tu aplicar Pues el pegamento a las pestañas tiene un costo como de $8 dólares y la puedes conseguir en Ulta Yo como que me he vuelto loca comprando base Estuve viendo esta en Walmart solamente costó $4.98 y es de la marca de Rimmel Dice que es nueva que te va a dejar tu piel hidratada por 24 horas Y también va a disminuir la apariencia de poros Así que yo caí de pendeja y la compré así que vamos a ver qué tal Yo les dije que estoy loca con las bases Estuvo saliendo esta de la marca de Milani La compré en Walgreens y he visto review y dicen que es súper buena Así que vamos a ver qué tal Chicas, ustedes vieron la nueva colección de blush hombres de la marca de NYX Oh my God, está súper súper bella Yo fui y había como creo que son como algunos 6 o 8 colores diferentes Pero no quería comprar ninguno Porque la verdad pues que no he estado pues en esto de comprar blush Ya que tengo los de Milani y me encantan Pero vi un color específico que no me resistí y lo tuve que comprar Así que miren Oh my God, este color está súper súper bello Cuesta $10 dólares Voy a mostrar rápidamente Me encantó que trajeran bien envuelto el blush O sea, para que no se rompa Como pueden ver ahí Está muy bien La parte de afuera Miren qué bonita y elegante Color negra Vamos a ver Me encantó también que trae un espejito Como pueden ver ahí Y chicas, esto es una cosa hermosa Hermosa Miren Oh my God Ya me antojé de los otros Próxima comprita de la marca de NYX Y NYX vino a virar este año Trajo cosas que ni botándolas se acaban Y ahí voy yo de mesa a comprar lo que hay Esto es un primer Que es como Como les diría Es como en forma de polvo compacto Les voy a estar mostrando Mirenlo aquí Les hice un review So, no sé si lo vayan a ver antes o después de este videíto Pero próximamente si no está en mi canal lo van a ver Mirenlo en la parte de adentro Y en la parte de abajo Y en la parte de abajo pues trae una esponjita Tiene un costo también de 10 dólares Pero trae bien poquito producto Eso sí Me compré online dos labiales de la marca de LA Girl Y estos son los que son mate Como pueden ver Escogí los dos colores más oscuros que habían Este es el Stoner Solamente son dos Y este es el Black Current Están preciosos, preciosos los colores Y solamente pagué 7 dólares por los dos Más envío gratis Y yo como amo los concealers de LA Girl Estuve comprando en Ebay Estos tres paquetitos que ven aquí Escogí tres del tono Creamy Beige Que estos yo los utilizo para cubrir mis ojeras Y iluminarlas a la misma vez También estuve escogiendo estos que están aquí Que son bien oscuros para hacer mi contorno Este color chinita que ven aquí Que es también para cubrir tus ojeras Si las tienes negras En ese caso estuve pidiendo dos anaranjados Uno color verde que es para cubrir imperfecciones Y uno color amarillo como el pollito Que este es para darle iluminación al rostro Y tararán Como pueden ver fui a Walgreens A buscar esta paletita nueva De la marca de Get and Wild Como ustedes ya saben A mí me encanta la dulce de leche Yo tengo pues la fórmula anterior Y ellos también sacaron esa misma Pero nueva fórmula Y yo estuve escogiendo esta Que es la Caramel Toffee Y no compré la misma que tengo Pues porque como la otra todavía tiene Pues no quiero malgastar dinero Así que fui en busca de este nuevo tono Que yo no tenía Y aproveché que vino en nueva fórmula A ver qué tal Solamente cuesta $4.99 Y la puedes encontrar en Walgreens ¿Qué creen? ¿Qué producto va nuevamente? Otra base Esta es de la marca L'Oreal La estuve comprando en Ulta Tiene un costo de $12.99 Y estoy loca por saber Qué tal estaba Se han hablado tan bien y tan mal Que estuve tan curiosa Y corrí a comprarla Y hace tiempo que no compro máscara No sé por qué Ya como que Desde que he estado utilizando Pestañas postizas Como que ya se me fue La fiebre de las máscaras Pero vi esta de la marca De Covergirl Y la estuve comprando en Walmart Solamente me costó como $6 o $7 La he utilizado solamente una vez Así que no les puedo decir Todavía qué tal Pero próximamente Les haré reseña Estuve comprando Mis esponjitas favoritas Las de Real Technique Cuestan $10 y traen dos Yo las compro en Ulta Y son súper súper buenas El video se debe llamar Compras de base ¿Pueden creerlo? Otra base más Y esta es de la marca de Maybelline Esta se llama Dream Wonder Y esta base es bien líquida La he utilizado varias veces Todavía no sé No les puedo dar mi opinión Pero también próximamente Verán reseña de esta Cuesta $8.99 Y yo la compré en Walmart Fui a Target Y estuve comprando Esta brochita De la marca de E.L.F. Y esta es para la base Les voy a mostrar Estas brochas de la marca de E.L.F. Me fascinan Como pueden ver ahí Todavía no la he utilizado Estoy loca por utilizarla Porque hay algunas bases Que son de cobertura alta Y a mí me gusta Pues bajarle un poquito A la cobertura Y con la esponjita Pues no puedo Y por eso me gusta Utilizar brochitas Porque con estas Primeramente aplico la base Y luego con las esponjitas Pues difumino Para que tenga una apariencia Más bonita Esta me costó $6 Así que veré Qué tal sale Me estuve comprando En Ulta Esta paletita De Urban Decay Y se llama Smoke It Les voy a estar mostrando Para que vean Todavía no la he utilizado Dejen ver si la puedo abrir Porque esta caja está cabrona Mira Primero me trajo Una muestra De esta prebase De ello Y esta paletita La puedes conseguir Por $49 Dejen ver si Quiere salir la cabrona Esta Estas cajas Dios mío Qué malo Para sacar Estas paletas Aquí está Aquí está la paletita Es como Una carterita Y yo la escogí Yo la vi Y me gustó Pero por la intención Que la quería Era que traía Les voy a mostrar El liner negro De la marca de ellos Que es 24-7 Lo traía ya integrado En la paletita Y yo estaba loca Por probar Ese liner Así que aproveché Y compré la paletita Que lo traía Miren los colores Ahí Están súper preciosos Todavía no la he utilizado Yo sé que ustedes Han visto Esta paletita En tutoriales Pero no les había mostrado En las compras Porque pues Después de haberla comprado No he hecho Videos de hauls Y es la Chocolate Bar Como pueden ver aquí Les voy a estar mostrando Ya yo la he utilizado Bastante Cuesta $49 Y la puedes Encontrar En Ulta También la puedes Comprar online En la página De ellos Y esta paleta Está súper Súper Bella Si quieren una reseña De esta Me pueden dejar Un comentario Que con mucho gusto La estaré haciendo Y la última Paletita Que me compré Y que me tiene Enchulada Yo dije En mi Instagram Si no me sigues Te voy a dejar El link En la cajita De información Que haya posteo Muchas cositas Yo puse esa foto Allá Y yo dije Que yo quería Esa paleta Así que miren Quien me compré Oh my god Esta paleta La más bella De toda mi colección Les voy a mostrar Yo la compré En la página De ellos Online Y me costó $49 Pero chicas Miren Ay que cosa Más chula Está bien Cute Y en la parte De adentro Está más Hermosa Miren Miren Esos colores Es que está Preciosa Preciosa Y con la compra De esa nueva Paletita De ellos Me estuvieron Regalando Estas tres cositas Es una brocha De la marca De Too Faced Un primer Para las sombras Y una muestra De este liner De la marca De ellos También O sea Que está Excelente Bueno Mis reinas Estos son Algunas De mis compritas Que estaba Haciendo Estos meses Espero Que también Se les antoje Comprar Algunos De estos Productos Para yo no Ser la única Que gaste Dinero Así ustedes También Pues tengan Su bolsillo Roto No es Relajo Chicas Espero Que les haya gustado Las espero En un próximo Video Bye Chau Chau